Seguimos con los propósitos de Año Nuevo. Salud, dinero y amor. Los propósitos más populares al inicio del año. Sin embargo, hasta en el amor debe haber conocimiento y precauciones. Pues aunque Cupido promete los mejores resultados, nunca está de más aplicar algunas medidas de seguridad. ¿Qué dicen los expertos del corazón? Empecemos por los sentimientos. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hicieran. Sé sincero en lo que eres, a lo que te dedicas. Y sí, cómo eres físicamente, ni modo. Que te quieran como la naturaleza te echó al mundo. Recuerda que la perfección reside en la imperfección. Así que tome en cuenta que el príncipe azul o la princesa del cuento también van al baño y tienen malos días. Considera que el amor no debe ser sacrificio, sino entendimiento, equilibrio, estabilidad y metas comunes. Así que no dejes de hacer lo que antes disfrutabas hacer, solo o acompañado. Y respeta tú y sus espacios personales, amistades y familia. Ahora pasemos a la seguridad externa. Pues con tanta aplicación en internet, elige tradicional de acercarse e invitar el café a la compañera o al amigo de la escuela, está quedando en desuso. ¿Cómo protegernos con los primeros encuentros? Si conociste a la persona en línea, siempre antepones la seguridad. Ve y regresa de la reunión por tus propios medios. Y al menos, en la primera cita, no dejes que la otra persona te acompañe a tu domicilio, pues aún no es momento de dar información delicada. Si algo en la cita te incomoda o te hace sentir raro, hazle caso a tu instinto. Haz las preguntas necesarias si algo te parece extraño. No dejes nada a las interpretaciones. Si estás tomando algo, no le pierdas de vista al vaso y de preferencia termina el encuentro temprano. Sé educado al despedirte y si hay que pagar algo, hazlo. Y finalmente, cuídate de los fraudes románticos. El querer amor y buscarlo con desesperación es oro molido para los estafadores que fácilmente crean perfiles falsos en redes, plataformas y apps para simular situaciones, seducir a las víctimas y crear dependencia emocional para después sacarles dinero o peor, poner en riesgo su libertad. Si ligas por las apps, sé prudente. Ten en cuenta que pueden contar con tu ubicación, datos personales y detalles que tú has dejado con el tiempo. Verifica los perfiles. Siempre haz una videollamada para dedicar la identidad antes de cualquier encuentro físico y ten en mente que hasta Cupido se equivoca. Por lo que si ves que algo anda mal, más vale bloquear, claudicar y esperar a una mejor y más segura opción. ¿Qué dicen los expertos? Vamos ahora con Paco. ¡Gracias! ¡Gracias!